Este es el momento Pido permiso, suegra, antes de llevármela No quiero faltarle respeto, pero No sé qué seguí yo Esa noche cuando usted se envolvió con su marido Soy una niña linda crack Por eso quiero dársela, dársela, dársela Pido, dársela, 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 dársela, dársela Oh, shit Camino de loca Diga, diga, que su le llame a mi Diga, 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 wow Diga, diga, que su le llame a mi Diga, diga, wow Diga, diga, que su le llame a mi Diga, diga, wow Diga, diga, que su le llame a mi Diga, diga, wow DJ Ryan Flow, DJ Soul Brothers Diga, voy a llevarle a mí Réndelo y pásalo ya Ya llegaron tiempos del momento, mamá Chequean los descanque pa tí Bá episodes No eran los tabaos chica Te rompen la maceta, rompen la maceta, rompen la maceta, rompen la maceta, rompen la maceta Te rompen la maceta, rompen la maceta, rompen la maceta, rompen la maceta, y tú sabes que no es respeta Sudo, brinca, mueve, baila. Sudo, brinca, mueve, baila. Sudo, brinca, mueve, baila. Mueve, baila. Baila, baila. Si tienes pal negatita, tráela. 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 Sudo, brinca, mueve, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Pero no es eso, wow. Por queña que arriba se tiene la llamada, por queña que arriba se viva, que venimos celebrar. Por queña que arriba se tiene la llamada. Este es el momento, radina de la paz. Quiero, quiero, cálsela, 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 cálsela Estudio Surprise Music Estudio Este es el momento. ¡Ranti no te lo hagas! Estudio Surprise Music Cálsela, 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 cálsela Estudio Surprise Music 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 Surprise Music